Bienvenidos a uno y en casa, yo soy Ana y voy a estarlos dirigiendo en esta clase de activación física para que lo hagan desde sus casas, les presento a Pepe que será nuestro coach de demostración, vamos a comenzar con un calentamiento articular, recuerda que son 8 tiempos y hay que estar atentos a los cambios, empezamos en 3, 2, 1, empezamos con cabeza arriba y abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio a los lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, círculos con hombros al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, abro, cierro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, alternamos brazos arriba y abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, entrelazo dedos, giro muñecas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, manos a pecho, vamos a marcar flexión y extensión de cadera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alargamos a piso y cuando subo marco medio giro y vamos alternando a los lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, abrimos compás, tocamos lado a lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, vamos a marcar círculos hacia afuera con una sola pierna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lado contrario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, marcamos un pie al frente, el otro se queda atrás y voy a bajar a tocar punta de mi pie, flexionando ligeramente rodillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, vamos a llevar talón a glúteo alternando piernas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, giramos tobillo hacia un lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pie contrario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a marcar punta talón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relazamos dedos y giramos muñecas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien, vamos a tomar un pequeño descanso y pasamos a lo siguiente. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, bien, vamos a tomar un pequeño descanso y pasamos a lo siguiente. Bien, vamos a pasar a lo siguiente Vamos a trabajar un Numbrap Mayor cantidad de rondas durante 4 minutos Recuerda que el lado izquierdo de tu pantalla tienes nivel principiante Y lado derecho nivel avanzado El nivel principiante va a ocupar una botella de agua y una silla Vamos a ir subiendo de 2 en 2 las repeticiones de los siguientes ejercicios Vas a comenzar con Ground to Overhead Nivel principiante toma botella de agua por los lados Y vas a bajar marcando una ligera sentadilla Y llevando la botella de un solo jalón del piso hasta arriba de tu cabeza Extendiendo bien los brazos Vas a mantenerte ahí 2 repeticiones de inicio Nivel avanzado va a trabajar con 2 botellas de agua Y lo vas a marcar igual Tocando piso con tus botellas Marcando una ligera sentadilla Y llevándolas pegadas al cuerpo hasta arriba de tu cabeza Siguiente ejercicio vamos a trabajar Plank Jacks Nivel principiante Vas a apoyarte del asiento de la silla Y vas a marcar abriendo piernas Uno y uno alternando Cada que abras una pierna cuenta como una repetición Y nivel avanzado te vas a piso Posición de plancha alta Vas a abrir y cerrar piernas Manteniendo tu cadera en una posición estable Vas a comenzar con 2 repeticiones por ejercicio Después vas a subir a 4, 6, 8, 10 Y así lo más que puedas llegar de 2 en 2 Hasta completar los 4 minutos Bien, comenzamos Vamos en 3, 2, 1 Venga, empezamos con 2 Ground to Overhead Toco piso Y llevo el objeto arriba de mi cabeza De ahí me voy a piso nivel avanzado Nivel principiante te recargas en silla Y abro cierro piernas en Plank Jacks 2 veces Bien, ahora vas por 4 repeticiones 4 Ground to Overhead Seguido de 4 Plank Jacks Y así vamos subiendo de 2 en 2 Durante 4 minutos Venga, mantén un buen ritmo No te aceleres Que vamos en ascendente Exacto Todo el tiempo respiro por nariz Y exhalo Venga, venga, venga Vamos, inhalo y exhalo Vamos por 6 repeticiones Cada quien lleva su ritmo Trata de ir contando bien esas repeticiones Venga Nos quedan 3 minutos con 15 segundos Hay que ver hasta donde llegas Subiendo de 2 en 2 Vamos, vamos Exacto Cuida que tu espalda esté en una posición estable Nivel principiante Cuida que tu silla no se mueva Eso Sigo subiendo Venga, venga Nos quedan 2 minutos 55 segundos Bien, no me detengo Vamos Mantén un buen ritmo Que puedas mantener los 4 minutos sin parar Eso, 2 minutos 45 segundos Bien, 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 venga Cuida en esos plank jacks Que tu cadera no se vaya muy arriba Vamos, vamos 2 minutos y medio Seguimos subiendo Eso Baja ligeramente con la cadera Y lleva la botella pegada al cuerpo hasta arriba de tu cabeza Venga 2 minutos 15 segundos Me sigo moviendo Me sigo moviendo Inhalo Y exhalo Venga Vamos, vamos, vamos Eso No me detengo Nos quedan 2 minutos Vamos a mitad de tiempo Sigue subiendo de 2 en 2 esas repeticiones No te detengas Venga Bien, bien, bien No hay descansos Vamos Lleva un buen ritmo Y respira Todo el tiempo respiro por nariz Vamos 1 minuto con 45 segundos Exacto Bien Checa bien los movimientos Sobre todo cuida tu espalda Al momento de bajar Usa un poquito más las piernas 1 minuto y medio Venga Bien Vamos, vamos, vamos Eso Toco piso Y llevo arriba de un solo jalón 1 minuto 25 segundos Estamos a nada de acabar el primer arm wrap Sigue subiendo de 2 en 2 Venga 1 minuto con 15 segundos Eso Abro, cierro piernas Nivel principiante Manteniendo la posición estable 1 minuto Último minuto Venga Eso Acá va otro set completo Vamos Bien, bien, bien Vamos por ese último minuto de trabajo Y tomamos un descanso Venga 55 segundos Eso Toco piso Y arriba Extiende bien los brazos Cuando lleves las botellas por arriba de tu cabeza 45 segundos Vamos, vamos Acaba esa vuelta Venga Eso Acaba tus ground to overhead Y tus plank jacks Te quedan 35 segundos Vale Vamos, vamos, vamos Últimos 30 segundos Eso 25 segundos No te detengas Ya estás a nada Vamos 20 segundos Sigo sacando reps No me detengo 15 segundos Dale Sigue, sigue, sigue Venga Bien marcado cada movimiento Últimos 10 segundos Venga, venga Acábalo 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 5 4 3 2 1 Bien Tiempo Tomamos un pequeño descanso Y pasamos al siguiente No me detengo 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 結構 No me detengo Es de gran de dar Lo Eso Cu circle Perfecto Subdum Gracias por ver el video. Bien, vamos a pasar al siguiente AMRAP. Seguimos trabajando durante 4 minutos y subimos de dos en dos las repeticiones. Ahora vamos a trabajar los siguientes ejercicios. Nivel principiante vas a trabajar un peso muerto a una pierna. Vas a llevar una pierna ligeramente al frente, la otra se va a quedar atrás y vas a bajar a tocar la punta de tu pie, flexionando ligeramente la pierna que tienes al frente. Evita que la pierna de atrás se separe del piso. Y vas a marcar ahí dos repeticiones. Nivel avanzado lo vas a marcar a una pierna, vas a llevar a pierna contraria, una pierna al frente y la pierna de atrás se va completamente extendida. Vas a ir alternando al igual que el nivel principiante. Siguiente ejercicio vamos a hacer un windmill. Nivel principiante vas a abrir piernas, anchura de cadera, brazos a los lados y vas a cruzar brazo a rodilla contraria. Extiendo completo y cruzo. Es importante que cada que cambies de lado extiendas completamente la cadera. Y así vamos alternando lado a lado. Nivel avanzado mismo ejercicio pero vas a marcar el rango de movimiento hasta el piso. Vas a bajar a tocar punta. Extiendo completo antes de cambiar de lado. Entonces vas a empezar con dos repeticiones de peso muerto a una pierna, seguido de dos windmill. Después pasamos a cuatro, seis, ocho, diez y así seguimos subiendo de dos en dos durante cuatro minutos. Bien, preparado, empezamos con peso muerto a una pierna en tres, dos, uno. Venga, marcamos uno, cambio pierna, dos. Bien, vamos por dos windmill. Abro brazos, extiendo, cambio. Bien, ahora vas por cuatro repeticiones. Venga, vamos subiendo de dos en dos. Vamos alternando piernas en ese peso muerto. Exacto, cuida tu espalda todo el tiempo derechita, aprieta el abdomen y mantén un ritmo que puedas mantener durante los cuatro minutos sin parar. Venga, llevamos treinta segundos de trabajo. Tienes que ir subiendo de dos en dos. Eso, venga, venga, venga. Cuida tu espalda, aprieta el abdomen y trata de bajar controlado. Sobre todo si estás haciendo el nivel avanzado. Baja controlado el movimiento. Venga, nos quedan tres minutos, quince segundos. Tratar de llegar mayor número de repeticiones. Exacto. Extiendo completo en ese windmill cada que cambio lado. Y voy alternando uno y uno. Venga, llevamos un minuto de trabajo. Vamos por tres minutos más. Inhalo y exhalo y no me detengo. Vamos. Exacto. Nivel principiante. Vas alternando piernas, manteniendo los pies al piso. Tu pierna de enfrente se flexiona ligeramente para que puedas llegar lo más abajo que puedas. Eso, venga, venga. Inhalo por nariz y exhalo. Dos minutos con treinta y cinco segundos. Venga, no me detengo. Bien, bien, bien. Vamos. Exacto. Toco y extiendo. Bien, seguimos subiendo de dos en dos. Lleva bien la cuenta de tus repeticiones. Nos quedan dos minutos con quince segundos. Exacto. Sigo, sigo. Venga. Cuida que tu pierna atrás se mantenga bien extendida cada que bajes. Vamos por los últimos dos minutos. Ya estamos a la mitad de tiempo. Venga. Inhalo por nariz y exhalo. Vamos, vamos, vamos. Marca bien esos giros en el windmill. Puedes flexionar ligeramente tus rodillas para que llegues a tocar hasta la punta de tu pie. Nivel avanzado. Un minuto cuarenta y cinco segundos. Venga. Eso. Sigue, sigue, sigue. Vamos. Un minuto y medio. Trata de no detenerte. Estamos a nada. Bien. Sigo, sigo, sigo. Vamos. Controla bien los movimientos. Venga. Un minuto con veinte segundos. Eso. Intenta llegar lo más abajo que puedas en ese peso muerto. Venga. Vamos a entrar ya en el último minuto. Y tomamos un descanso. No te detengas. Último minuto. Venga. Eso. Sigo sacando repeticiones. Lo más que puedas llegar este último minuto. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Venga. Últimos cincuenta segundos. Eso. No me detengo. Vamos, vamos. No estás a nada. Venga. Cuarenta y cinco segundos. Dale, dale. Extiende bien en ese windmill. Venga. Cuarenta segundos. Vamos. Venga, venga. Últimos treinta segundos. Eso. No me detengo. Acábalo. Acabo esa vuelta completa. Venga. Bien, bien, bien. Sigue. Venga. Vamos, vamos, vamos. Últimos veinte segundos. Eso. Extiendo cada que cambio de pierna en ese peso muerto. Vamos. Quince segundos y acabas. Eso. No me detengo. Acábalo, acábalo, acábalo. Venga. Diez segundos. Bien, bien, bien. Sigue. Últimos segundos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Bien. Muy buen trabajo. Tomamos un descanso y pasamos al último Umbra. No. 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 Gracias por ver el video. Bien, vamos por el último Umbrap. Seguimos trabajando durante 4 minutos y subiendo de 2 en 2 las repeticiones. Ahora vamos a trabajar los siguientes ejercicios. Nivel principiante vas a ocupar una silla. Vas a comenzar sentado ahorita en el piso y vas a marcar un Roshan Twist manteniendo tus pies ligeramente flexionados y apoyados a piso. Vas a tratar de marcar un giro con el tronco tocando a los lados. Cada lado cuenta como una repetición. Nivel avanzado, misma posición en el piso, pero lo vas a marcar despegando los pies con una botella de agua. Y vas a tratar de girar lado a lado sin que tus piernas se muevan tanto, ¿ok? Apretando bien el abdomen. Siguiente ejercicio. Nivel principiante lo vas a marcar sentado en la silla. Y en una posición estable, piernas extendidas, vas a llevar rodilla-pecho alternando una y una. En este caso, cada que marques las dos piernas al pecho cuenta como una repetición, ¿ok? Para que vayas llevando bien la cuenta. Cada dos rodillas a pecho cuenta como una repetición. Nivel avanzado lo vas a marcar en el piso. Vamos a hacer Double Crunch. Vas a apoyar manos por detrás. Vas a llevar piernas extendidas y rodillas al pecho, ¿ok? Extiendo al frente y llevo rodillas al pecho, manteniendo una posición estable. Esos dos ejercicios vamos subiendo de dos en dos las repeticiones. Venga, vamos por esos últimos cuatro minutos. Empezamos con Russian Twist. Ambos perfiles se van a piso. Vamos en tres, dos, uno. Venga, nivel avanzado con tu botella de agua. Nivel principiante marcas dos Russian Twist y te pasas a la silla. Y ahora marcas uno, dos, tres, cuatro para que sean dos repeticiones, ¿ok? Recuerda que cada dos rodillas a pecho cuenta como una repetición. Ahora vas por cuatro repeticiones en total. Venga, vamos subiendo de dos en dos de esos dos ejercicios. Vamos, últimos cuatro minutos. Llevamos 30 segundos de trabajo. Intenta no detenerte y mantener bien apretado ese abdomen. Nivel avanzado vamos cambiando nada más en piso los dos ejercicios. Exacto, venga. Márcalos bien, aprieta el abdomen. Extiende bien esas piernas. Eso, venga, venga, venga. Inhalo y exhalo, venga. Últimos tres minutos. Llevamos un minuto de trabajo y con esto terminamos la activación del día de hoy. No te detengas, vamos. Fuerte ese abdomen. Exacto. Cuida la posición de tu espalda. Nivel principiante apóyate bien en la silla. Y lleva con fuerza esas rodillas a pecho. Bien, 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 venga. Eso. Sigo sacando repeticiones. Recuerda, subimos de dos en dos. Vamos, vamos, vamos. Últimos dos minutos con 40 segundos. Eso, fuerte. Esas rodillas a pecho. Inhalo y exhalo. Evita quedarte el aire. Respira, vamos. Dos minutos y medio. Bien, bien, bien. Eso, dos minutos, 20 segundos. Bien, nivel avanzado. Trata de marcar los dos ejercicios seguiditos y toma un descanso si necesitas entre vueltas. Sigue subiendo esas repeticiones. Bien, estamos entrando los últimos dos minutos de trabajo. Venga, ya no te detengas, vamos. Bien, 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 venga. Nivel principiante. Marca con cuidado esos cambios de la silla al piso. Últimos dos minutos. Sigue, sigue, sigue. Venga. Con esto terminamos, vamos. Inhalo y exhalo. Un minuto con 45 segundos. Dos. Eso, sigo, 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 sigo. Inhalo y exhalo. Venga. Un minuto con 25 segundos. Ya está sanada. Intenta no detenerte. Toma un poquito de aire y sigue. Vamos. Un minuto con 15 segundos. Aprieta fuerte ese abdomen. Venga. Vamos por el último minuto ahí. Y terminamos el día de hoy. Vamos, vamos, vamos. Un minuto. Con más que puedas llegar en este minuto de repeticiones. Sigue subiendo de dos en dos. Eso, 55 segundos. Bien, bien, bien. Vamos. Últimos 45 segundos. Acaba esa vuelta completa. Venga, venga, venga. 40 segundos. Eso, inhalo, exhalo. Venga, no me detengo. 35 segundos. Sigue, 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 sigue. Últimos 30 segundos. Estamos sanada. Acábalo. Venga, venga, venga. Últimos 20 segundos. Eso, acaba esa vuelta completa. Vamos, 15 segundos. Vamos, 15 segundos. Vamos a entrar en los últimos 10. Acábalo, acábalo. Venga. 6 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Bien, muy buen trabajo. Tomamos un descanso y nos preparamos para el estiramiento. Tomamos un descanso y nos preparamos para el estiramiento. Tomamos un descanso y nos preparamos para el estiramiento. Bien, vamos a pasar al estiramiento, recuerda que son 8 tiempos y hay que estar atentos a los cambios, empezamos arriba inhalando profundo, sostengo 3, 2, 1 y exhalo, bien despacio te vas a ir recostando boca abajo en una posición cómoda y estando boca abajo voy a llevar un talón a pompa, ahí me voy a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, inhalo, exhalo, pierna contraria, talón a pompa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, manos al pecho, voy a empujar piso arqueando espalda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, llevamos pompas a talones empujando piso y exhalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, apoyamos codos en esa misma posición llevando palmas hacia la espalda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, vamos a cruzar un brazo por debajo, seguimos en la misma posición, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eso, brazo contrario, cruzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, apoyando manos de un solo movimiento vas a empujar piso llevando cadera arriba y tu cabeza entre los brazos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cerramos ligeramente el compás y te vas a quedar abajo intentando llegar a tocar punta de tus pies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nos vamos levantando lento vértebra a vértebra, llegando arriba vas a cruzar un brazo por enfrente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, llevamos talón al glúteo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entrelazo dedos y empujo hacia el frente estirando brazos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, abrazó codos y voy a dejar caer mi peso lo más abajo que puedas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aplujamos cuerpo, nos vamos arriba lento, inhalo profundo, último sostengo, 3, 2, 1 y suelto, bien, muy buen trabajo, con esto cerramos otro día más de 1 y en casa.